Yo no fui nada. No, por eso. Che, ¿a qué hora juegan? No, por eso. El tema es que, nada, tampoco sumó la banda. O sea, no es que sumaron todo. Sí, sí, sí. No, no, tuvo Aspera la de los pibes. El reclute. De los pibes, sí. Sí. Sí, no, no, sí. Es como que nadie lo activó. Sí, a mí me dejó. O sea, yo no motivo. Y ahí lo motivás y voy, ¿viste? Pero en el caso de los pibes. Sí, sí, obvio, obvio. ¿Lo viene bien? Eh, normal, boludo. Sí. ¿Cómo que es? Vamos por la venta que se estimaba aquí. A ver. La pre-venta 3, falta pocas contradas. Está muy bien. Hola. ¿Todo bien? Buenas noches. Buenas suertes. Buenas suertes. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.